saludo a mi gente le habla rico 930 este canal de por cierto cuando se hizo se hizo pensando en este carro o sea en este tipo de como se llama de canal acerca de los carros y demás esto pues me gusta los carros y y cómo se llama cuando lo hice tenía en aquel entonces tenía un 2017 no mentira tenía un 2015 2014 2014 automáticos seis cilindros luego me hice de un 2000 17 era el básico y con el tiempo pues sucedieron unas cuantas cosas y tuve que hacer unos movimientos y pues este habíamos hecho un par de modificaciones y demás igual que al mostan 2016 2014 habíamos hecho unas modificaciones también habíamos cambiado header habíamos cambiado exhaust habíamos cambiado le habíamos puesto tune le habíamos este intercooler intercooler y el carito se movía bien en automático pero se movía bien igual el al 2017 era estándar si cambio se movía súper bien nuevamente adquiero este 2015 50 aniversario que más adelante les dejaré un vídeo como 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 el carro y demás que tiene pero por un momento pues este lo que estoy haciendo hoy es su primer cambio de aceite el carrito cuando lo compré lo compré con 50 mil millas estaba bien cuidado lo compré en el principio no les voy a negar que fue como un dolor de cabeza pero me enviaron el título el malvete del carro o la tablilla del carro y entonces pues éste puede poder mover mi carro no sin antes tuve que pagar un mes de de tablilla adicional pero nada después de eso pues nada el carro está trabajando bien llevo ya seis meses con el aproximado y no me ha dado problemas el carrito se usa más que los fines de semana y qué les puedo decir pero hoy es su primer cambio de aceite estamos dejando que se drene completamente al máximo que se drene lo más que se pueda y entonces ya pues le vamos a poner aceite sintético siempre 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 me ha gustado utilizar gastro no sé por qué siempre me ha gustado su fórmula el del 2007 tenía garantía en el dealer ahí me le cambiaban el aceite su cambio de aceite eran cada cinco mil millas supuestamente le ponían aceite sintético y demás pero entonces pues nada en este caso pues soy yo el que le hago el cambio de aceite le vamos a poner un filtro KN para el aceite filtro para que tenga mejor fluido el aceite y este y como sabes como le puedo decir este y espero que ahora pues mi canal suba antes lo estaba haciendo de camiones porque tuvo un lazo de 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 cómo se llama una temporada que en la que estuve manejando camiones y en este momento pues este sigo teniendo mi camión allí y siempre voy a hablar de lo que tiene que ver con los camiones en algún momento no pero por el momento vamos a hablar de los camiones y de las modificaciones que estoy haciendo al vehículo y el carrito pues y el carrito pues un 2015 como les dije y pues su primer cambio de aceite nada espero que les encanta este video se suscriban y ayuden a crecer este canal les puedo decir les puedo decir les puedo decir háganle su cambio de aceite regularmente a su vehículo así le dura más si le van a hacerle algunas modificaciones estén pendientes que pues que que siempre tengan su su líquido sus fluidos al día y mantengan su carro al día ese es mi consejo por el momento nada vamos a seguir aquí vamos a seguir cambiando el aceite tenemos que sacar una tapa a la parte de abajo del del vehículo la voy a enseñar en el momento hay que sacar esta tapa esta aquí tiene uno dos tres cuatro cinco seis tornillos este aparentemente se extravió vamos a ver si se lo podemos reemplazar le ponemos uno ahí de los que tengo para que no para que por lo menos mantenga todas sus cosas el filtro está aquí a ver si se puede ver en lo que se pueda voy a tratar de firmar ok aquí lo que es por cierto tengo el vehículo que pago en torres para tener una seguridad mucho mejor siempre trabajen seguros no trabajen a lo loco levanten su vehículo traten de ponerle sus cosas para asegurarlo para que no le caiga encima no tengan accidentes y entonces esta tiene que ser una 10 esta es 7 8 oh my lord que incómodo conseguir herramientas como les dije una 10 esto no lleva mucho tiempo 30 minutos con eso en ese tiempo pueden hacer el cambio de aceite el vehículo y se agarra un par de pesos a la misma vez ok pues ok pues esto que tenemos aquí un clip ok 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 ya que tenemos el vehículo que se ha drenado suficiente lo que vamos a hacer es que no vemos nuestras herramientas ya dejo de de drenar ya podemos cerrar aquí ok 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 aprieten nada hasta donde puedan, más o menos, lo beben mucho, hasta donde la mano le de y no le hagan mucha presión porque entonces se supone que el filtro salga con la mano lo más rápido vamos a ver que se venen un poco de la cámara acá ¡Gracias!